Es miel de la última cosecha con el mejor dosificador y la única con esta garantía. ¿Sigue pensando que todas las mieles son iguales? Miel de la Granja San Francisco. No hay una miel mejor. Mañana en la primera te invitamos a un viaje espectacular. Caballeros andantes a bordo de sus todoterreno. En este momento el coche rojo está pasando a primera posición. Castillos encantados donde se esconden mil peligros. Mucho cuidado. Pruebas arriesgadas donde lo más importante es la habilidad. Una princesa está cautiva. Se acabó la búsqueda de oro. Desde este momento hay que encontrar a la princesa. Solo los mejores conseguirán rescatarla. ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Fuera inmediatamente! Mucho más que un concurso. Todo un espectáculo. Mañana, la noche de los castillos en la primera. Premio Planeta 1995. La mirada del otro de Fernando Delgado. Y finalista la fuente de la vida de Lourdes Ortiz. Premio Planeta. El libro del año. Hola, soy Fernando Argenta y llevo muchos años contribuyendo a que la gente descubra la música clásica. Bueno, pues ahora soy yo el que ha descubierto algo nuevo. Es una colección de compact disc de Deutsche Grammophon que tiene un sistema increíble para disfrutar aún más de las grandes obras. Yo no sé cómo explicarlo. Te pones a escuchar las cuatro estaciones y con estas guías de audición es como si estuvieras viviendo lo que Vivaldi imaginaba. Por ejemplo, el canto de los pájaros en primavera. Esta colección, con el nuevo sistema de las guías de audición, se llama La Gran Música Paso a Paso. Y la puede tener completa inmediatamente en su hogar. Pero es que además me han dicho que si llama ahora al 902-1102-11, le envían gratis y sin compromiso alguno un compact de Deutsche Grammophon dirigido por Karajan junto a su guía de audición. Mi consejo desde luego es que llame ahora mismo al 902-1102-11 y lo compruebe. La miel tiene propiedades beneficiosas y es una fuente de energía. Tú eliges, normal o super. Miel de la Granja San Francisco. No hay una miel mejor. Voy a repetirlo. Los que llamen ahora recibirán gratis el primer compact dirigido por Karajan junto a su guía de audición. No tiene nada que perder y sin mucho que ganar. Siempre con ti batatas. Un chorrito de aceite. Y ahora... Pimenta. Pimienta, muy bien. Y ahora... Ahora todo el sabor de Caldo Starlux. Estupendo. Caldo Starlux, el sabor de tu casa. Starlux está siempre conmigo. Dentro de poco dos mundos van a volverse a encontrar en un acontecimiento excepcional. El sorteo iberoamericano. El 18 de noviembre la lotería vuelve a unir a dos mundos con ilusión y con millones. 7.000 millones de pesetas con dos premios gordos y premios de 200 y 500 millones al décimo. El 18 de noviembre, dos mundos van a encontrarse con la fortuna. Lotería nacional. Y seguro que ganan ellos la liga por mucho que digan los demás otras cosas. Junto con el bestiario de Tolkien, que es un buen acompañamiento para los tres libros. Quizás antes de hacer una campaña para prevenir la drogadicción, tendríamos que hacer una para prevenir la sordera. Habla con tu hijo. Escucha a tu hijo. Es la única manera de ayudarle a decir no. Te vamos a dar 10.000 por cada producto y el teléfono aparte. Eso. Vale, vale. Toma, y mire, quírate la gorra porque de verdad si no, no vas a pillar esta noche. No salgas sin gallina blanca. Color marrón parduzco, color amarillo pajizo, color marrón turbio, color miel. Miel de la granja San Francisco. No hay una miel mejor. ¡Linda chocolate! ¡Chocolate! Me comería todo esto. Todo esto no, pero Kinder chocolate sí. Sí, porque Kinder chocolate con más leche y menos cacao está pensado para los niños, porque la leche es sana y ayuda a crecer. ¡Kinder chocolate! Con más leche y menos cacao, creado especialmente para los niños. Entre la casa y el trabajo no me queda tiempo para nada. Pero a mí me gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo. Y también de lo que hacemos famosos. Ya sabes que si se casan, que si se separan, que si tienen hijos, la verdad, me divierto muchísimo. Todo lo que quieres ver en Gente en Cartelera. Si no lo ves, no estás al día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.